Hacerse una persona de verdad. ¿Y te acabas de mudar? No, bueno, estoy en un piso que me ha dejado en conocimiento si es ahora. ¿De vacaciones? No, no sé. No sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad. ¿Y tú te has quedado al final o...? Sí, sí, sí. Al final me he quedado en Madrid, sí. ¿Estás bien? Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no? Porque yo creo que el verano es perfecto. No sé, tú piensas en todas las parejas que rompen en verano. Hola. ¿Y todas las que empiezan? Hola. Qué raro, ¿no? ¿El qué? Volver a vernos, digo, qué raro. Sí, bueno, a veces pasan. ¿Tú quieres tener hijos? ¿Por qué no hacemos el amor? ¿Por qué no hacemos el amor? ¿Por qué no hacemos el amor? ¿Por qué me hacemos eso? ¿Por qué no tenemos cheat места? Al final de este Ching nombre, ¿no?